Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, estamos presentando desde Argentina para todo el mundo. Hoy vamos a tener un invitado muy especial en el programa. Se trata del actor, dramaturgo Norman Brisky, que por estos días está siendo muy nombrado y renombrado por su actuación excelente en la película 1985. De hecho, está viajando en estos momentos hacia España porque está nominado junto con otros actores para recibir uno de los premios importantes por esta actuación en 1985. Con Norman, del cual somos amigos desde hace muchos años y hemos compartido muchas actividades en común, hemos hablado, hemos tratado de interiorizarnos sobre sus opiniones con respecto no solamente a la cultura, porque Norman es un tipo integral en ese sentido, es un hombre que da y fija posiciones políticas muy claras, con una consecuencia que dura muchas décadas, cosa que no es fácil encontrarlo en otro artista o en otra personalidad. generalmente hay altibajos y hemos hablado de política, hemos hablado de toda la situación civilizatoria y la crisis que se está viviendo y este es el resultado de esa entrevista que para nosotros fue realmente muy grata. Bueno, Norman, gracias por recibirnos y hacer esta entrevista. Hola, estamos cumpliendo este año 40 años de democracia, así se vende el título, y me gustaría una reflexión tuya sobre, vos volviste en democracia del exilio, volviste en los primeros años, ¿cómo has visto esta democracia que hoy se bate en tantos parches diciendo que fue y es un acontecimiento a festejar? Antes que nada es una entrevista que yo quiero tener, porque en general las entrevistas que me hacen es que me esfuerzan a poder, a poder, digamos, devolverle a los que quieren que diga algo, en términos profesionales, en general están al servicio de alguna cosa que tiene que ver con publicaciones rentables. En cambio, con vos es distinto, porque hay coincidencias en qué tiene que ser el periodismo y qué tiene que ser, como esta primera pregunta que me haces, que es una pregunta que me parece que siempre tuvo que ver que somos una neocolonia, para ser suave y no decir somos una colonia. La colonia en ese sentido, con esa dictadura y con ese genocidio, sintió la resonancia de aquella democracia central que deberían civilizarse un poco estos argentinos, porque si no, no podemos hacer negocio. Y entonces aparece Alfonsín como una mediación de que esa transición de una dictadura a una democracia era más negocio que una dictadura, cosa que probablemente en términos económicos puede ser, porque todo un pueblo que está sabiendo o no sabiendo, en el caso nuestro, que están matando a la gente para implantar una economía de dependencia, las democracias están hechas como sucursales de maneras, entre nosotros, hipócritas, de hacer negocios donde no haya sublevaciones, no haya llamaradas, no haya insurrección, no haya revolución. El asunto es apagar con la democracia la posibilidad de que un pueblo llegue más cerca a lo que significa la igualdad. Eso es lo que me parece que pasó. O sea, que estas democracias son insípidas, inodoras, incoloras, hasta que no dan resultado en términos de que el Fondo Monetario se tiene que meter para reparar y ellos hacer negocio a su vez diciendo que son el capital. O sea, que si son el capital, son los dueños del trabajo. Entonces, las democracias son para mí, hoy, en lo que significa Indoamérica, Latinoamérica, Iberoamérica, todas esas calificaciones que siempre tienen que ver con quién está agarrando el mando. Me parece que son insípidas en términos de que no buscan la igualdad, sino que hipócritamente, a partir de la justicia, que ya sabemos lo que es, de vez en cuando aparece una reivindicación, nunca nada que signifique ideas nuevas, sino reivindicación laboral, eso. Y la gente se está manejando, la gente, digo, no el pueblo, la gente se está manejando a ver qué podemos, con las democracias, mejorar nuestro sentido de qué es la vida. y se apagan las ideas y la tecnología que viene del centro, que viene del imperio y que el imperio está adelante en términos tecnológicos, implanta maneras de control, maneras de disipar, maneras de democratizar la hipercomunicación, no la comunicación, la hipercomunicación, como le digo yo, con estos aparatos, con esto, inmediatamente, esto puede estar visto en Kansas City, para hacer un chiste. Te lo preguntaba lo de la democracia porque a veces, caminando en los barrios, militando, de pronto ves a alguien que vive en una casa que no es una vivienda ni un hogar, son cuatro latas y una puerta desvencijada y hablando de pronto cómo le llega el discurso que ven por la televisión y dicen sí, hay que defender esta democracia. O sea, esta es la contradicción, o sea, se le ha lavado la cabeza a la gente de una manera estruendosa que defiende lo que de alguna manera también lo ahorca. Y lo digo con respecto a un año electoral en la Argentina donde otra vez las expectativas es hay que salvar a esta democracia para que no caiga en manos de la derecha. ¿Y cómo lo ves a eso? La democracia habría que salvarla, pero ¿de qué democracia se trata? La democracia es casi una palabra que está buscando somos todos iguales. Eso es lo que está diciendo y vos ves esta desigualdad emblemática en lo que pasó en Chile y lo que significa en casi todo Latinoamérica, digamos, con raras excepciones que sería Cuba o Venezuela que están cuestionando estas maneras y por supuesto que lo están votando los que están en contra de aquella democracia. Están creyendo en democracias con nuevos modelos. lo que pasa es que aquí le pertenece la palabra y en general nos han expropiado las palabras. La palabra democracia está expropiada por el poder. En general las palabras son inventos del dominio. Así que habría que tener cuidado. O sea que la definición podría ser pelear por una democracia que nos salve de esta democracia. Muy lindo lo que decís, claro. Pero es complejo para la comunicación porque ¿qué me estás diciendo? Diría un tipo que va a laburar todos los días y el que va a laburar todos los días yo no sé si no sabe porque él tiene en el cuerpo la explotación todos los días. Es que sabe sabe muy bien el asunto está en que vea una oportunidad posible. Nosotros somos idealistas muchas veces y vemos la posibilidad imposible. En cambio lo que van a laburar todos los días están arrugados en su vida y en su existencia tan escasa saben más que todos. O sea el que sabe más de la explotación es explotado. Nosotros observamos con el tercer ojo inquieto o sensible pero no es lo mismo y esa gente sabe o sea que apenas vea una coyuntura o algo que signifique atacar esta democracia para hacer otra lo va a hacer y lo va a hacer con mucha fuerza. El asunto está en que no ve por temas que conocemos donde está la izquierda argentina donde está la derrota frente al liberalismo que le ofrece a la gente una libertad artificiosa la libertad tecnológica diría yo me parece que es eso pero que saben yo no le diría que no saben todos saben a no ser que haya una dificultad una anomalía digamos una enfermedad o algo así pero no no es así en la Argentina hay una reserva enorme frente a lo que significa la insurrección que es cuestión de saber que tiene un camino asegurado que se acerca al poder. Pero vos fíjate que vos hablás de la gente que va a trabajar hay un gran sector de este país en democracia que está tirado a la cuneta o sea está marginado no trabaja no trabaja en el estilo del asalariado trabaja como puede en sus barrios en sus lugares sobre ellos pesa ese segmento llamado los planes los programas que visto desde el punto de vista de bueno les damos de comer desde el Estado tampoco se cumple tampoco se cumple y esto de alguna manera ha generado una subclase que es la de los marginados que tienen que jugar todo el día para sostenerse y sostener a su familia para ellos la democracia cuenta o no cuenta bueno estamos hablando del peronismo acá del peronismo de hoy el peronismo de hoy tiene una herencia digamos che vamos a ocuparnos de esta pobreza porque me acuerdo que me evita decía che vamos a ayudar a la gente que está sin trabajo a la gente que está con hambre cosa que está sucediendo parece mentira en un país como este y un 53 oficial por ciento de esa marginación que hablas a mi me parece que todavía está la manera formal de ayudarlos con una con una paz que está haciendo la guerra con lo que está haciendo la tolosa paz y me parece que son los pésimos entendidos por no bajar a la a la cuneta como diría vos no bajar a la marginación y obtener el discurso que tiene la clase que está anulada que buscan la muerte de esa clase el sistema está buscando la eliminación de esa clase no hablemos de los liberales como mi ley que claramente está diciendo esa gente no merece pertener ser a una sociedad es un racismo que no se puede creer y eso también está en el peronismo hoy porque es un peronismo de corbata diría ya ni eso porque son inteligentes y se van cambiando la moda pero es una casta que no no le importa la pobreza ni la conoce en profundidad entonces está la dádiva como sería igual que los liberales que dice si sobra ah fenómeno que agarren algo y que vayan a la escuela ahora en este marco tenemos un nuevo peligro que es un peligro que ya hemos sufrido que es que los gobiernos progresistas le ponen la alfombra roja a este tipo de personajes porque se está dando en Chile igual la radicalidad hacia la derecha del gobierno chileno echando a los inmigrantes dando una ley como salió esta semana donde se facilita el gatillo fácil y aquí y aquí de alguna manera generando un clima abriéndole la puerta a veces sin querer a tipos como Millet tipos como Patricia Burrich como Bursaco que acaba de entrar en el gobierno diciendo que va a aplicar la ley de Talión contra los piqueteros los piqueteros se han convertido en el enemigo a derribar por parte de estas castas este bueno al la sociedad implantaron un modelo de clases vos sabés que una clase va a querer ir para arriba y otra clase va a querer aplastar a los de abajo porque es natural en una en la famosa lucha de clases que parece que como nunca se asumió como tal queda como un hecho literario pero la Argentina lo que está sufriendo este capitalismo dependiente es que una clase está pensando en subir a la otra clase y por eso vota por la derecha porque la otra clase es la clase que está eligiendo un modelo económico de privilegio y que invita a la producción a sus amigos y a sus conocidos y se reparte las utilidades con una plusvalía que digamos Max se volvería a enterrar más abajo todavía me parece que eso es así porque el capitalismo produce clases produce víctimas y todo se mide en un porcentaje eso está mal en la Argentina según el el centro el INDEC el INDEC es USA es Estados Unidos el INDEC que dice ¿qué porcentaje tenemos de pobreza? yo me acuerdo de haber tenido estas conversaciones con uno de los de Itela si a mí estemos en el 8 al 12 no hay problema o sea que se está calculando la marginación se está calculando la pobreza es un cálculo del capitalismo si son más de 12% 15 ojo que me puedan hacer una huelga ojo que aparecen los piqueteros ojo entonces van a tratar de reducir no por buenos o humanistas están tratando para seguir con el sistema de capital y trabajo y muy simple pero muy complicado para hoy tener un 53 y 54 INDEC desde pobreza eso no se puede no se puede calcular lo que puede pasar y claro los piqueteros es el enemigo número uno de la sociedad porque no permite el juego del auto que va a buscar la escalada hacia la otra clase me está jodiendo este tipo porque yo soy un emprendedor o sea soy patrón de mí mismo ese es el nuevo modelo y entonces tenemos toda la computadora y todo en casa ya nos vamos a la fábrica nos vamos a la fábrica y apretar un botón ya está la palabra incluso home office ahora todo el mundo dice home office sí, claro bueno yo digamos hablo todo eso y yo soy un home office hasta que me llaman para decir algo de memoria pero sí y es la comodidad ahí aparece una comodidad y la comodidad es una tentación de los reyes que han eliminado a poblaciones enteras para seguir en la comodidad para eso se hace el castillo pero se está tratado para eso Norman en el marco de estos 40 años también y de los 47 del golpe militar que acabamos de recordar 1985 la película tan aplaudida en estos días y tan premiada es una casualidad o es parte también de una necesidad de dar una respuesta vos hablás a veces dijiste bueno a veces también se intenta adormecer esto no digo que adormece pero de alguna manera convoca un debate que termina en poco y nada en ese debate todo termina en poco y nada todo y si vos querés ir a la calle y decir no puede ser que esta democracia sea tan injusta a los 10 minutos se tiró todo es rápido todo es veloz ahora porque se ha creado una tecnología en que la revolución dura un minuto un minuto y medio más no porque tenemos que convivir programas tenemos que hacer el otro programa que se aventa de desodorante no todo es veloz y nosotros creemos que la charla se elimina estas charlas se acotan uy cuánto tiempo este aviso y la gente está interesada en los avisos porque está la oferta porque al capitalismo fallar en su mercado entonces empieza la oferta en 44 cuotas de 18 pero si lleva el carnet de conducir por ahí te hace un descuento del 3 estamos viviendo y la cabeza de la gente está en la oferta a ver si todavía con esta oferta puedo viajar a Miami y ahí compro más barato y ahí empiezo una especulación que yo también ahora que me voy a España digo a ver si me compro la remera esta porque ya tiene un agujero en la parte de atrás estamos en esa en un juego perverso de la relación del mercado con el capital que el capital no está tan bien no le va tan bien porque está terminando sus últimos estertores de que está dependiendo de una sola moneda el dólar pero cuando aparezca el rubro me imagino los argentinos ahora ahorrando en rubro en yen y en dólar mientras esté este sistema llamado democrático se va a democratizar la moneda yo le pregunté ayer a uno del banco che hay alguien que está depositando en yen ¿cómo sabe? ¿se entiende? o sea que se va a polarizar la economía lo que sería una economía multipolar así se dice y eso va a pasar porque esta guerra que está sucediendo es intercapitalista no es una guerra revolucionaria es una guerra que es la transferencia del sistema capitalista central a que aparezca el capitalismo ruso el capitalismo chino y nosotros estamos somos la red de la cancha de tenis estamos ahí viendo pasar la pelota y no hacemos demasiado a no ser que produzcamos algo que le falte al mercado litio los brasileños ya han acumulado litio y no lo venden para que se cotice más bueno acá estamos con la pala y eso hay un tema que tiene que ver con vos y que yo sé que cada vez que te hacen esta pregunta te crispás que es la cultura la cultura ¿por dónde camina la cultura en este marco? ¿verdad? en este marco de guerra en este marco de extractivismo en este marco de adormecimientos ¿cómo puede servir si sirve las acciones culturales por ejemplo? no lo sé la verdad que no lo sé la cultura debería sensibilizarse en términos de que se dé cuenta de los de los sucesos ¿no? de cómo se atacan a los piqueteros el tema de ir a estar con los piqueteros no para hacer una foto con ellos sino para para obtener el discurso que significa la maquinación hoy me parece que la cultura no está en eso por lo que yo veo pero puede ser que en un soterradamente en algún lado se esté haciendo una cultura como sería cuando los veo en Chiadelita en la calle dicen que bendecían las torturas y los buenos de la muerte ahí están esos huiles esos que confesaban a los asesinos y los protegían del infierno quienes quieren destruir a la memoria los medios de comunicación eslemónicos esos que no solo nacieron hace 47 años sino que ponderaron todas las políticas de aliquidamiento producidas por los asesinos de nuestro pueblo aparece una idea de una estética distinta una estética que está relacionado decididamente no solamente a la denuncia sino a la propia complejidad humana en sentido de que esto no sucede en la Argentina sucede en todos lados de una lucha por la emancipación por salir de ahí la cultura si no está en la insurrección no está en lo que podríamos decir en la búsqueda de nuevas estéticas está muerta eso es Walsh puro a nivel de la intelectualidad o sea Walsh Rodolfo Walsh planteaba eso totalmente ahora te doy dos ejemplos vos dijiste Frente Cultural Chiadelita del que sos parte pero también los otros días viendo en Perú en la revuelta peruana se viraliza una canción que empieza diciendo Dina asesina y la democracia que vos decís no sirve para nada eso se viraliza y lo graba primero empieza con un grupo andino Aymara cantándolo en la calle pero después lo graban y se viraliza lo graban con artistas con cantantes y se viraliza totalmente ese tipo de respuestas existen está claro aquí Chiadelita los otros días el 24 de marzo con un muñecote gigantesco que vos fuiste parte de armar lo de la idea eso vale más a veces que 20.000 películas financiadas por el Inca o este tipo de acciones más para el centro para los que viven en el centro para una clase media que consume cultura entre comillas yo no sabría responder a eso creo que cuando aparecen estas sociedades que están digamos en unas crisis severas aparecen viralizaciones en distintos estamentos en algunos será el enojo de un bar de un mozo que no quiere estar ahí 12 horas laburando y no es registrado como tal ¿no? ni una película que esté haciéndose en base a la explotación sanguínea digamos que se está realizando en muchos sectores o sea que hay escenas en todos lados que son de carácter emancipatorio para la clase media argentina que sale con la banderita aplaudir sobre las Malvinas la misma clase la misma clase que festeja el mundial que son millones aparece también la emancipación catártica diríamos la otra es una emancipación elaborada que sería un sistema igualitario un sistema o un no sistema igualitario pero igualitario al fin que es lo que se busca pero hay muchas maneras que hace un cuerpo es un cuerpo de alguna manera pseudo rebelde pero lo es porque la alegría que tuvo la gente de que ganáramos el mundial esa alegría contiene una catarsis frente a lo que está pasando y se nota la legua después tenemos que estar nosotros diciendo mirá vos las ganas que tiene este país de estar juntos y es emocionante porque por ese rato vos ves un laburante de un barrio con un tipo de clase media inclusive con algún algunos que salen con la banderita o sea hay ni idea de pequeñas escenas que van constituyendo la toma del palacio el tema es quienes son los que trabajan todo el día para que esa alegría y esas ganas de estar juntos no sucedan con continuidad son episodios son como explosiones que se producen puebladas de alegría pero el sistema controla rápidamente y genera no solamente lo controla se monta se monta arriba como pasó en Chile toda la revuelta chilena es ejemplar para la historia de la humanidad lo que ha hecho ese pueblo para reivindicar la igualdad no tiene parangón no tiene comparación posible viene este tipo y se monta con su partido de izquierda sobre una rebelión que habría que estudiar el por qué no puedo producir el poder eso es otro síntoma bueno fracasan fracasa esa población en términos de sus reivindicaciones sus ideas que eran casi poéticas las aplastan montando algo reformista arriba para que se legalice como democracia entonces el imperio te deja ahora si como pasó con Allende no estos ya se meten en el poder ya se meten en la moneda bueno ahí sí vamos ejército sirva para algo porque estamos pagándole todo el año y no hacen nada tienen que ir a matar noventa y seis películas realizadas estás en este momento muy en el tapete también por 1985 y te van a estás nominado incluso vas a España por eso ¿qué te gustaría hacer en ese plano? en el plano cultural cultural político porque vos siempre has estado permanentemente en ese plano sos uno de los pocos que ha subsistido en la motivación ideológica ¿qué te gustaría hacer que no has hecho en ese terreno? Sí yo tengo una película que se llama Sumergible que está motivado sobre la idea de los desaparecidos pero queda lejos porque yo no estoy en una crónica yo estoy en la creatividad que podría ser que comunique y podría ser que no o sea yo estoy más cerca de un hecho poético de la realidad de que de una crónica de la realidad porque no lo sé hacer y admiro ya lo sabés admiro enormemente lo que resume el latinoamericano y todo lo que sea ser testigo de toda la la idea emancipatoria la idea de la rebelión de la protesta de la denuncia pero yo estoy con una manera desde mi niñez de hacer como algunos llamarán traducciones o no sé hechos poéticos que tienen sangre que tienen fuego no es un hecho poético académico ni mucho menos y esa película sumergible es la historia de una persona que tiene una enorme posibilidad de desaparecer tiene capacidad para desaparecer y entonces es todo lo contrario diríamos no es que lo desaparezcan sino que él aprendió a desaparecer para aparecer cuando valga la pena cuando sepa que apareciendo va a ser multitudes gracias gracias esto es todo por hoy gracias por seguir atentos a nuestra transmisión y también de difundirlo porque estamos como siempre peleando contra el discurso único y contra todas las consecuencias de eso que es la censura la comunicación la tergiversación hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano gracias gracias